Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo el Wrap Up de Diciembre. Pues en Diciembre me he leído un total de 6 libros. Hace bastante tiempo que no me leía tantos libros en un mes. En Junio también me leí 5 libros y en Marzo también. Es cierto que este mes llevaba arrastrando 2 libros del mes anterior, de Noviembre. Así que vamos a empezar. Uno de esos libros fue Harsson de T.J. Klun. Creo que en Goodreads todavía está el... próximamente haré una reseña, porque este libro me ha impactado porque pensaba que iba a ser una historia de amor, porque los libros de estas sagas son historias de amor, porque T.J. Klun es un escritor de amor, de romance, pues más o menos por lo que yo leo. A veces en sus historias prevalece otra trama, pero siempre hay una historia de amor. Pero aquí se supone que la trama principal es la historia de amor. Y aquí no ha sido así. Aquí la trama principal era la del protagonista, por las idas y venidas que él tenía. O sea, nos encontramos cuando empezamos el libro en una situación totalmente diferente a como acaba el libro anterior. Pero yo no me acuerdo como acaba el libro anterior, pero es como, ¿qué está pasando aquí? Entonces, tuve que coger y correr y leer capítulos que estaban más adelante para que me dijeran qué es lo que estaba sucediendo. Entonces yo ya tranquilizarme y volver otra vez al principio, ¿vale? Entonces yo estaba constantemente esperando en este libro que los dos enamorados, ¿vale? Pues estuvieran ahí y se desarrollara la historia. Y no nos lo ha dado. ¿Es cierto que uno de ellos es asexual? Pero esta historia va de hombres lobos, no sé si lo he dicho. Hombres lobos, gays, asexuales, bisexuales, gays y de todo. Entonces yo estoy esperando a ese momento en el que se paran y cuentan la historia de cómo ellos dos se llegan a enamorar. Y no, y vemos cómo se van enamorando poco a poco. Bueno, es que no puedo spoilear, pero es que no puedo decir nada de este libro porque es que lo spoileo todo. Entonces es como que me ha impactado y me ha gustado mucho. Me ha intentado como el autor está mejorando y quiere probarse a sí mismo a escribir otro tipo de historias diferentes. Porque él decía que al ser cuatro dentro de esta saga o esta tetralogía, no quería escribir siempre la misma, o sea, la historia con el mismo esquema. Entonces, en fin, que estoy esperando el cuarto y último como agua de mayo. El siguiente libro que me leí fue La paciente silenciosa de Alex Mikael Lides, que hice un videoblog mientras estaba leyendo. Pues me iba grabando y así que os lo dejo en la cajita aquí en la i, ¿vale? Me ha gustado el plot twist, o sea, el giro argumental final. No lo vi venir. Está todo súper bien hilado y es de estos libros que cuando lees el giro te apetece volver a leer desde el principio. Para ver esos dos caminos que tú piensas que están de una manera así transversales, pero están de otra y es como hostia. Está genial, es muy entretenido, los capítulos son cortos, es fácil de leer, es un thriller que si quieres algo entretenido, rápido y que te mantenga pegada ahí a la hoja. Pero, este os lo va a dar. Por tercero, me apetecía un libro que fuera de amor, amor, de verdad. Y me leí Hitted Rivalry de Rachel Reed. Estos tratan sobre dos jugadores de dos equipos diferentes que son súper rivales de hockey, ¿vale? Entonces son como los dos capitanes o algo así, están como los dos muy buenos, uno es ruso, otro es canadiense. Y, bueno, ¿cómo se conocen desde el primer partido de antes de ellos ser famosos? Bueno, el chico sí que eran famosos, bueno, sí que eran famosos, son famosos desde el principio los dos, pero desde que son juniors, ¿vale? Desde que tienen como, no sé, 16 años, no sé. Aunque el primer capítulo son ellos ya siendo adultos, ¿vale? Entonces, tú ves cómo se enrollan y tal, y después vuelven al pasado desde el primer momento en el que ellos no se conocen. Este libro ha estado guay, me ha gustado, ha sido muy cuqui y tal, pero había demasiado sexo y tenía una fórmula que se repetía constantemente, ¿no? Era en plan de partido, uno perdía o tal, o se reunían en un hotel o no sé de dónde y follaban y entonces cada uno ya por separado, tenías el punto de vista de cada uno de ellos y pensando y otro partido y tal, así, constantemente, constantemente. Entonces, pues bien, ha estado guay. El tercer libro que me leí y que quiero hacer un vídeo especial sobre él es Why Straight Woman Love Gay Romance de Chris Jason. Este es un libro que es de no ficción y es un escritor que escribe novelas de romance gay y que, pues, él sabe que la mayoría de sus lectoras son mujeres hetero. Entonces, mucha gente se lo preguntaba en plan de cómo puede ser eso y es algo que yo siempre me he preguntado. Yo no me considero hetero, pero soy mujer, ¿no? Y para mí el romance entre dos hombres, pues, últimamente me gustan más los romances que me estoy leyendo entre un hombre y una mujer, pero simplemente no sé por qué. Pero bueno, es que esto ya lo voy a analizar profundamente cuando haga el vídeo, ¿vale? Pero esta es una de las preguntas que él hace porque el libro trata sobre, él hace un cuestionario a un montón de diferentes mujeres alrededor del mundo que él conoce Y que o trabajan directamente para editoriales o autores o autoras de esta categoría de libros O son lectoras o han participado en la expansión de la popularidad de esta clase de libros O son bloggers o lo que sea, ¿vale? Son algunas son editoras, otras son diseñadoras gráficas Entonces, unas son alemanas, otras es china, otras es de japón, otras es de noruega, canadiense, de todas partes, estadosunidenses muchas Entonces, les va haciendo preguntas, cada uno también cuenta su historia Después tienes al final, donde puedes encontrar a todas estas personas En fin, el libro está bastante completo Simplemente que no llega a contestar porque son simplemente respuestas de mujeres Son entrevistas No llega a completar lo que, no llega a darme lo que yo esperaba Que era contestar esta pregunta de por qué las mujeres heterosexuales aman las historias gays O el romance gay El cuarto, el quinto libro que me terminé Fue el tercer libro de la trilogía de la tierra fragmentada De N.K. Jameson, que se llama El cielo de piedra Este libro me costó la vida terminarlo La vida, Dios mío Pensaba que nunca jamás lo iba a terminar Este libro Ahora que ha pasado un poco de tiempo Porque pensaba que no me iba a suceder Pero me esperé un día a poner la valoración en Goodreads Porque cuando la cabeza, desesperada por acabarlo Me había aburrido mucho Sin embargo, después de dormirlo Al día siguiente, pues lo recuerdas un poco y ves En fin La trayectoria y lo que puede impactar esta historia Esta historia está muy bien narrada Tiene mucha profundidad Lo que pasa es que a mí no me ha calado No he simpatizado No he simpatizado No he empatizado con ninguna de los protagonistas Y entonces, leerme un libro con el que no empatizo con las protagonistas Está bien Pero leer una trilogía entera Y es que encima es un tipo de fantasía Porque está categorizada como fantasía No es la típica fantasía que a mí me gusta Es una fantasía rayante en la ciencia ficción Es una fantasía distópica Es una fantasía no distópica Bueno Es catastrófica Y bueno, aquí pues hay muchos temas maternales Feministas De raza Está súper bien estructurado NK Jameson lo hace muy bien Eso sí Pero Es que En fin Bueno El cuarto libro Y el único que tengo aquí Es Soy leyenda de Richard Matheson ¿Es Matheson? No sé Este libro al principio Madre mía El tío Llorando ahí Porque es que Las vampiresas Vale Le provocaban Ay pobrecito Que le provocaban Dios mío Me daban ganas de darle un puñetazo al puto libro Os lo juro Después es un libro que sí que merece la pena Leer esto un poco en plan de Venga chiquito Tiene un buen giro Un giro que dices Hostia Y que te da por pensar Te hace pensar Te hace pensar Entonces es un libro Que me lo terminé la semana pasada Estamos hoy a miércoles Me lo he terminado hace poco Y está ahí Que tengo que ver yo Que se me va a quedar a mí En la retina Si me va a perdurar ¿Vale? El recuerdo del libro O O simplemente va a desaparecer Un hombre de su época ¿Me entiendes? Porque esto se plantea En 1976 ¿Es? Sí Pero está escrito en el 54 ¿Vale? Y aquí pone todas las características Del tío del 54 Aunque es lo peor ¿Qué me estoy leyendo ahora? Milkman De Anna Burns Es el libro que ganó El Booker Prize De 1998 Sí Del 2018 Chicos y chicas No has hecho nada Pero todos piensan Lo peor de ti Uff Me está gustando mucho La Aquí no hay nombres Nadie tiene nombre Todos son Yo soy la media novia El medio novio El primer cuñado Y el segundo Y Milkman El lechero ¿Vale? Todavía no sé Qué es lo que tiene que ver Mucho el lechero Pero le está acosando Está acosando a la chica La protagonista Es un libro De trescientas y pico De páginas Me tiene un poco Obsesionada Este libro Os lo tengo que decir Me está gustando mucho Ahora mismo En ebook Que está creo que A cuatro euros En Amazon Así que Si os interesa Ida por él Es sobre Irlanda del norte Sobre la época Del conflicto Y Sobre lo que se podía decir Sobre lo que no No tiene tampoco Diálogos Es todo Tal cual Así En plan de El disco Yo dije Tal Pero está escrito Con mucha frescura Está Tiene una narración Super fluida Y para mí No está siendo Nada difícil leerlo Eso sí Lo que pasa es que Como es todo narrado Parece que hayas leído mucho Y a lo mejor Has leído solo diez páginas Pero es intenso Tengo también La biblioteca En llamas Que es un libro De no ficción Sobre un tío Que empezó a quemar bibliotecas En Los Ángeles Creo Así que Este también Me lo voy a leer ¿Qué más me voy a leer? Pues no lo sé Ya os contaré Mis planes Para este 2020 Eso Bueno ¿Cuál ha sido El último libro Que os habéis leído En el 2019? Un beso a todos Y buenas tardes Yo Un beso a todos Una vez Sonido Yo Yo Mi 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 ¡Gracias!